La comunidad educativa del colegio parroquial La Asunción celebró su semana asuncionista, donde el talento y la creatividad de estos jóvenes nos dejan ver cuánto talento hay en nuestro municipio. Nosotros somos el Cinema Corágeno, básicamente un cinema en el cual nosotros generamos un espacio de entretenimiento familiar y también para los amigos. Nosotros somos socios y propietarios de la Fundación CERIN, significa Centro de Rehabilitación Integral. La idea es dar a conocer el municipio más que todo por sus productos lácteos. Bueno, aquí sorprendidos con los proyectos de los muchachos, viendo que hay proyectos muy innovadores, propuestas realmente valiosas y pienso yo que vale la pena tratar de hacer posible algunos, ojalá todos, pero por lo menos algunos de los proyectos sí valdría la pena tratar de hacerlos posibles y realidad en nuestro municipio. Cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Es el lema que encontramos en cada una de las actividades que realizan los estudiantes del colegio parroquial La Asunción y como vemos lo aplican, permitiendo que sus sueños se conviertan en su proyecto de vida. Nos sentimos alegres porque hay un sentido de identidad, de pertenencia por parte de los padres de familia a apoyar los proyectos de sus hijos y que no es solamente el proyecto de sus hijos, sino también son los proyectos de Cibaté. Entonces, realmente vale la pena ver padres de familia interesados en lo que sus hijos están proponiendo. Me ha parecido un evento muy, pero muy, muy, muy didáctico, muy práctico para los chicos y qué chévere que sería que se pudiesen llevar a cabo todos estos proyectos que los chicos tienen porque ayuda y fortalece de verdad esa iniciativa de los chicos que hasta ahora están saliendo de un once que no sabemos si mañana, en el futuro puedan tener, como se dice, dinero para una carrera. Entonces, qué bueno, fortalecer. Proyectos que se vienen trabajando desde el inicio del año escolar y en cuyo desarrollo han estado involucrados estudiantes, docentes y padres de familia. Durante los días jueves y viernes, las actividades deportivas y artísticas hicieron gala de este festival que para orgullo de sus protagonistas contó con la visita de estudiantes de otras instituciones educativas quienes reconocen los logros de la familia asuncionista. Pues ellos han estado también muy receptivos a lo que el Colegio Parroquial de Asunción les ha brindado y muy contentos e inclusive comentan que también en sus colegios tratan de hacer, digamos, proyectos y actividades académicas como las que nosotros realizamos. Todos los proyectos son muy buenos, son innovadores, tienen claras las ideas, la misión, la proyección. Ahora lo que hay que hacer es cómo generar de verdad recursos concretos para que algunos de esos proyectos se hagan realidad y los tibateños puedan disfrutar de aquello que sale de la inventiva y de las ideas y de la inteligencia de los muchachos de nuestro municipio.